Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto que es muy gomela, chica gomela Cuando vamos al baile, vamos a varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todo se empieza Que le sirvan un ron, que le sirvan cerveza Que le sirvan repaco o un helado de fresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a la nena, y yo lo conto, chica gomela O sea, nada más que ver, baby, bien Considerate Ella es muy cariñosa, una cariño si me besa Pero yo no me quita que es muy gomela, chica gomela Y llamando al mesero, que se acerca a la mesa Como no va a ganar, a ver que quiere, chica gomela Que le sirvan un vino, que le sirvan un whisky Que le sirvan champaña o un helado de fresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a la nena, y yo lo conto, chica gomela Uy, que gustó esta, pa, pa Patita, 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 patita